Es que para nosotros, para mi es primero un enorme placer estar acá el día de hoy, y el que se nos diera la posibilidad de escuchar nuestro proyecto y ser tomados en cuenta. Nosotros somos una rayada más desde el día miércoles, tuvimos la posibilidad de estar en la primera práctica. Estamos muy claros del lugar donde llegamos, de la responsabilidad que tenemos. Eva mencionaba que es un orgullo, nos vamos a sentir orgullosos de ser de Monterrey, la verdad es que desde el primer día hasta que estamos. No podemos prometer nada más que muchísimo trabajo y muchísimo amor en cada día que vamos a estar con el grupo. Ha sido muy placentero y cada día nos sorprendemos más por el grupo de jugadores que encontramos. Gracias por la bienvenida, nos han hecho sentir como en casa, y me ha hecho gusto, como digo, nuevamente a todos y esperamos el poder hacer el mejor trabajo posible, que es realmente lo que este equipo merece. Buenas tardes, Diego. Bueno, antes de estar en selección, tuve el paso de más o menos tres años en el club, en Costa Rica, y estoy muy clara de la dinámica de las dos situaciones. Pues siempre hay un periodo de adaptación, eso es totalmente normal, tener que conocer un poco el entorno, pero tiene que ir de manera paralela, de ir buscando la excelencia, lo que estamos buscando en las jugadoras. Desde el día uno hemos estado conociendo a las muchachas, como yo lo mencioné, y pues esperemos aprovechar el tiempo, por más que se pueda, porque tenemos menos de dos semanas para jugar. Bueno, la verdad es que encontramos un equipo con una disposición excelente, es un grupo, ya usted lo menciona, que ha venido trabajando de una forma mucho tiempo, ha sido una forma muy buena, y es un equipo que he seguido particularmente por diferentes razones tiempo atrás. Yo creo que todos los entrenadores, en este caso las entrenadoras, pues tenemos esa manera de enfrentar, habrán unas cosas, esa valentía, esa cantidad de ir al frente, es un equipo sumamente ganador, que eso no cambiará, tal vez la forma, en algunos momentos, podrá ser, pero tenga plena seguridad, que estaremos siempre intentando buscar que el equipo salga a competir, a la cancha que sea, con responsabilidad que merecen, y siempre intentando hacer lo que sea. Bueno, son diferentes, y la demanda de cada uno también. En este caso, Rayana siempre ha sido dominante del juego, a quien quiera que vaya, y en este caso no va a ser la sección, intentaremos seguir por esa línea. Este es un equipo que, como ya lo mencioné, tiene la convicción de salir a competir, y a ganar el partido de cualquier cancha que nos ponga a estar. El formato y el torneo es distinto, pero el objetivo en ese sentido no va a ser. Y por el jugador a sus profesionales, entrenan de manera muy seria, están muy claras en lo que quieren. A mí me gusta mucho comunicarme, los tres días que estuve, pude conversar con alguien un poquito más a fondo, y la verdad es que bastante bien, esa es una de las cosas que el gente más contento nos tiene. Además de toda la seriedad, el personalismo que demuestra en la cancha, fuera de ella también, así que esperemos seguir haciendo crecer esta relación, y que se pueda reflejar en el archivo. Bueno, yo creo que está muy claro la realidad que existe, porque está presente en las dos instituciones, en la ciudad, pero a nosotros nos corresponde enfocarnos en las rayadas, solamente en nuestro equipo. Tenemos que intentar ganar el título, no solo ganarle a un rival en específico, sino a 16 más. Así que la mentalidad es ser muy ganador, independientemente de la cancha donde nos corresponde a jugar, y en este caso, si es Tigres, va a ser igual. Es un torneo y una organización que ha venido creciendo de manera muy rápida, es la verdad muy llamativo, por lo menos para nosotros que estamos en el área, hasta el momento que yo no estaba por acá, el ver cómo es de sostenible un torneo de esta manera. Tiene, para mí todos los equipos, tienen un nivel de dificultad importante, evidentemente hay, como usted menciona, más algunos otros que siempre han estado ahí presentes, así que tendremos que preparar partido a partido, independientemente del equipo y el rival, si es en casa, visita, ya como lo mencioné, pero yo creo que la liga es un punto de análisis, no solamente para México, sino toda la área de Centroamérica y demás, porque está ayudando mucho el grupo femenino de toda la confederación artística. La experiencia tomada de tanto tiempo de partidos y torneos internacionales, específicamente en femenino, es importante, y venir a trasladar, pues, todo, en este caso, a este club, así que, como lo mencioné, en algún momento estuve en un club, luego me correspondió estar 12 años en la federación, en el FMI, y pues, esperamos poner en manifiesto, según la demanda que este equipo necesita, que las jugadoras, para, ya lo mencioné, salir a ganar a todas las canchas. Prácticamente mi respuesta ha sido la misma, yo tengo recuerdos súper especiales en esta ciudad, en este estadio, incluimos la posibilidad de clasificar a mundial aquí, también el segundo mundial a nuestro país, y, como lo digo, fue un momento histórico, pero también, el llevarme esta sensación de alegría, pues, que quita ahí, por ahí, ese sentimiento, pues, la verdad es que le tengo mucho cariño, así que, hoy la vida, pues, nos pone de vuelta acá, con mucho amor, con mucho cariño, y, pues, no tenemos nada más que revivir a este lugar, y ahora en este caso, a este club, el mayor o el mejor trabajo que, quizás, que podamos hacer, así que, sí, le tengo mucho cariño, a las escuelas, espero seguirme llevando muy buenos reportes también. nosotros, no solo, porque hoy es el comienzo de una era, una nueva era, con la propia Amelia, sino porque también hoy las rayadas hacen gala, de una estructura fortalecida, y, con rumbo a los objetivos hacia el 2030, que es buscar la autonomía, y sobre todo, el fortalecer al fútbol femenil dentro de la estructura del fútbol Monterrey. Bueno, hemos decidido con mucha alegría y convencimiento que, que Amelia tome las riendas del equipo, de las rayadas, apelando obviamente a que es una histórica del fútbol femenil, a nivel mundial, y sobre todo, por su vasta experiencia, desarrollando talento a todos los niveles. Una vez más, bienvenida Amelia, disfruta mucho tu estancia con nosotros, y sobre todo, pues, haz de este equipo algo único, algo especial para nosotros. ryan, bienvenido también, y, bueno, no, mi mensaje es corto, les quiero transmitir a los dos, que siempre será un orgullo ser del Monterrey, y espero que ustedes lo sientan, y lo vivan todo el tiempo y cada minuto, de su estancia aquí. Bienvenidos, y aria un montón. Como lo dije ahora, estamos en un proceso de transformación, lo hemos llevado a lo largo de los dos años medio anteriores, y parte de esta transformación, nos toca también, mover un poco al plantel, nosotros hemos decidido, en ambos casos, a ambas se les ha sacado el contrato, en este momento, y el club decidió, no, volverlas a renovar, y ha sido una decisión, en pro de, de esta transformación, y de darle otra cara a los niños. Todavía tenemos previstos algunos movimientos, dentro del plantel, es claro que nosotros, ahora tenemos a Ana Lucía, ya como parte de nuestro plantel, en unas horas, haremos pública esta información, pero seguirá, más adelante, conforme pase el tiempo, seguiremos informando a todos ustedes, acerca de las nuevas, bueno, de las altas y las bajas, que están por venir. Buenas tardes, pues estoy muy contenta, con llegar a un equipo, que siempre es protagonista, y aspira siempre a trascender, entonces, a usted le importa, afrontarlo con todo el profesionalismo, y nada, muy feliz de estar aquí. Sí, es importante, que pueda jugar, tanto por el club, como por fuera, yo quiero aportar, desde donde me toquen, y de la niña de arena, para que consigamos los objetivos, este tornado. Gracias. Pues vengo aquí a crecer, y pues estoy rodeada, de muchas personas, que me van a aportar, mucho conocimiento, entonces, ya estoy, eso. Emocionada, estoy muy feliz, por estar aquí, con las rayadas, por enviarle, pues este, el humor, que les puedo ofrecer, yo creo que, lo hablaba con Eva, y le preguntaba, como un poco, que, que buscaba de una central, y al final, pues ese, salir jugando, esa seguridad, tener garra atrás, y pues obviamente, le voy a entregar a este corazón, todo lo que está a este corazón, a este equipo, pues mi corazón, y toda la garra que tengo. Estar en un equipo, pues excelente, como rayadas, y claro, contar con jugadoras, de excelente nivel, que en esta selección nacional, pues me ayuda, a crecer como jugadora, estoy totalmente abierta, a aprender, de sus cualidades, de hacer preguntas, y de seguir creciendo, y al final, puedes aportar, lo mejor que se pueda, para rayadas. Los pimpos de Dios, son perfectos, y si me toca en este momento, defender, la, la caída de rayadas, lo voy a hacer, con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, dando el 100%, y la verdad, estoy, como ya lo dije, muy emocionada, de lo que venga, de saber que este equipo, pues va para grandes cosas, saber que vamos a, a darlo todo, para, pues, pelear por ocasiones. por la séptima vez, por la séptima vez, ha elegido, con esos parámetros, que vamos a seguir, mencionando continuamente, que es calidad, y competitividad, les decía, en la presentación, de Amelia, que la intención, es, mantén. Salado por favor. Salado por favor. Salado por favor. Gracias. 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 Gracias.